Veamos que sale ¿Tienes que ganarás de felicidad? Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé Si pueda volver a amar Porque te di tú El amor que pude dar Como la flor Tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Y se marchitó Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Yo sé perder